La selección de México clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018 de manera dramática, gracias a que Corea del Sur venció 2 por 0 a Alemania, por lo que la derrota de hoy por 3 a 0 ante Suecia les permitió avanzar a la siguiente ronda. Ludwig Agustinsson al minuto 50, Andreas Granswitz de penal al 62 y un autogol de Edson Álvarez al 74 le dieron el triunfo a los que borraron del campo a un pobre equipo mexicano, que con 6 puntos sufrió bastante para acceder a la siguiente ronda. De este modo México pasó a octavos como segundo del grupo F por diferencia de goles, pues Suecia acabó líder con la misma cantidad de puntos. Corea del Sur y Alemania se despidieron del Mundial con 3 unidades. Notimex